Te toca todavía, te toca. Téngase el que viene. Ahora es así. Ah, el otro, ¿no? Ah, si no te sale este, perdés tu trabajo. Ah, pero ese es fácil, ¿no? Bueno, para usted va a ser difícil. Cambia el flat, ¿no? O sea, si es fácil, pero para usted va a ser difícil. Cambia el flat, Cody, cambia el flat. No, no. Ah, ¿no? Ah, que es EQR. Ah, el EQR. Ah, el EQR. Pero bueno, usted va a ser difícil. Ya. Igual con Keaton. Ya. Necesita la Duxy, güey. Agarren los rulos, boludo. Para otras. Cody, con la humildad de Kiko y... Con la humildad de Kiko y la pobreza de Andromo. ¿A cuántas veces lo crees, boludo? Lo juegas así toda tu vida, boludo. Espera el top, dale, dale. Level 6, level 6, level 6. Paso, 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 paso. Buena, pero tiene el coño. Cómo le cuesta, boludo. Es, flacho, flacho. A la primera. Ah, no, la verdad que sí, flacho. Eso cuenta, eso cuenta. Esperense, esperense, esperense. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo? Activo, activo. Es que esto, me mata esto. Dale, pajero. Dale, salió uno, sí, sí. No, no, no. Le tiene que pegar. Ah, le tiene que pegar. Sí, pero va a ser muy fácil para usted. O sea, es correcto. Veamos dónde lo pone para ver. Ah, sí. Ya, mira, lo pone justo al medio. Ya, dos oportunidades más. No, una, una. No, no, pero es que no sabía, no sabía. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Lamentable. Dale. Al lado, dale. Ah, pero si lo pone al lado va a ser muy fácil, po. Es que si se pone... Es que lo que pasa es que... Es que lo que pasa es que... Es que lo que pasa es que depende... No, no, pero depende de dónde coloque el soldado. Porque si lo colocas muy así, va a pasar eso. No, no, está a mili. Está al lado. Ponte mili, ponte mili. Ahí. Ponte ese. Ya, ya, le salió. Así es. Es la play más úsera que puede hacer. Es la play que nos perdió en la serie. Es la play que nos dejó acá. Estamos a sanar. ¿Cuántos soldaditos queremos esto? Digamos, Florio. Estamos todos eliminados. No, 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 no. Vamos a... No te da el maná, eh. No te da el maná. No, pues llego para que sea más difícil, ponle entre medio. ¿Lo seguimos? Sí. Sí. ¡Oh! 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 ¡Ay, flaco! Una más, una más. ¿Pero vos por qué? Apretamos atrás eso. ¡Oh! 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 ¡Pero tranquilo, yo nerviosa! Yo te dije, si se ve fácil, pero es difícil. ¡No! Es que se ve fácil, pero es difícil. ¿Pero cuente? ¡Ojo! ¡1-0, 1-0! ¡No! Es que el problema es que está chocando. ¡Casi, casi! No, es que el problema es que se ve fácil, pero es difícil. ¡Oh! ¡Oh! Por eso te digo, por eso te digo. Una más. A ver. Por eso te digo que se ve fácil. O sea, es fácil cuando lo hace Mac Ranch. Es que viste, sí. No, es el R. ¿Cómo lo le salió? Viste, a mí no me salía. Por eso le digo que es precisión. Es que tienes que tirarlo cuando está volviendo. Es el teclado, es el teclado. No, no. No, pero ponlo un poco más. Ah, mira lo salió primero. ¿Salió? ¿Salió? ¿Sí? Boludo, si estaba acá. No, pero hay que hacerlo como en el video. Ah. Como en el video. Ah, que eso más Ranch. O sea... No, no, ponlo al ladito, ponlo al ladito. Es capaz... Ah, creo que se huyó porque tenía esto. No lo sé. Al ladito. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Oh. Oh. Lamentable, boludo. No, pero es fácil. O sea, si es fácil, pero es difícil. Y con la humildad de Kiko. Oh. Igual creo que ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Es que el problema es que le pega al soldado, si no. No, no, no. Pero Mac Ranch no. No, o sea... Pero lo que voy es que si vos le pegás al soldado, ahí no sale ulti, pero... Si. Si. Si, ya está, boludo. Acabo la... Ah, ya otra, otra, otra. Yo es el 6. No, si es el 6. No, si es el 6, ¿no? No, si, pero le damos otra oportunidad. No, hombre, tienes el 6. Pará, vale. Ya, pero déjalo, déjalo. ¿Qué te crees? Que son buenos. Oye, pero cuánto Mac tiene. Ve que se huye. Ve que se huye. Ve que se huye. Esos son todos, ¿no? Ah, ¿no, el de Fiora? Yo creo que a las primeras le hice... Es de la W. ¿Qué hace? No sé. ¿Esto, po? Se moría. Ah, le hace el de las 4 marcas. Pero este es re difícil. Pero necesito que hay un ormulteo, ¿no? No, no. Nomás tiene que hacer el combo de las 4 marcas. Acá necesito configurarlo. O sea, le deben pegar la W, nomás. Poner level 8 por ahí. Ulti. Ulti. Ulti W. Básico. E. Flash. Ulti W. Ya está. Uno abajo. Ya está. Uno abajo, dale. Ulti W. Básico. Flash. Tres más. Ya, joder. Dale, dale, dale. Ya. Ya. W, W primero. Dale, hiciste mal. Eso está mal. ¿Cómo, W primero? Sí. Es R dole E. No. No. R dole E. R dole E. No, no, no. Le pegó un básico mientras estás tuneado. Es R dole E. Sí, sí. Pero hace R dole U. Ahí hace. Mira. Chavo. Es R dole E. R dole E. Le pegó un básico. Caminando. Ya, ok. Ya empezó. R de rap. R de rap. R de rata. Tú. No, toma el. Flash. Flash. ¿Cuánto le quedan? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. El chavo boludo. El chavo boludo. La cerramita de la silla. Es que lo redujo la silla. Raquito. Igual. Como lo me de el chavo. ¿Cuál así juega? Ah, what? Uuuuh. Pero ustedes tienen es la así. Pero, pero, viste. Yo dije que tení que como que era el más. Está diciendo que está difícil, po. Mira como juegan al lodo. Con razón parimos. Ok. ¿Vasico B? Flash. Buena, buena. Ah, chiva. Oye, pero el flash está en la de. No, allí la Cuega al final. La Cuega al final. W primero, Básico, Flash, Básico, Pupu. Ah, ok. ¿Qué hace el maestro? La quitee de una. Dame la super, la tengo con Ignite. La quitee de una. Básico, Flash, Básico, Pupu. Eh, la ven con el efecto que les pone, boludo. ¿Qué onda el guachín? ¿Ahí es el guachiturro? Ya, qué gracia. ¿Cómo? No, no, para nada. ¿Igual configura el attack? Igual, la E. ¿Hace básico, eh, Flash? Sí, con los efectos que hay. Con todos los efectos que hay, no se ve así. Eh, no sé. Pero hace básico acá, ¿no? No, es W, Hit, U, Flash. No, no. W, Básico, E, Flash. Ah, viste. Pará. Esto va al configurado, esto, boludo. Está el Flash al revés. Con razones. Vale. Empiezo de vuelta. Sí, sé tranquilo. W, Hit, E, Flash. W, Básico, E, Flash. W, Básico, E, Flash. W, Básico, E, Flash. W, Básico, E, Flash. Ok, ok. No, no, pero viste. El básico de arriba es así. Sí, sí, ya sé. Pero quiero hacerlo rápido. ¿Pero espero que lo llegue a Gabriel Leandro? Sí. Sí. Ese es el chiste. Ah. Para ahí no tenía culo. Ups. Me roté. Una de 10.000 de ahora. A ver. W, Hit, E, Flash, U. Ahí está. Sí, sí, sí. O sea, un poco aoxidado, pero. ¿Eso será un igual? No. Che, la de la CIR me salió, pero estoy seguro que Kodi me robó, boludo. La primera vez que salió nadie la vió. Me roto tres. Me roto tres. Me robó, boludo. Me había salido esa. Ya está. Esa en producción. Sí, a ver. Alvar esa. Barra, pero es mi vida. Uhhh. Ah, es que tengo, no. Espera. No, 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 no. Espera. Te sacaste el enmarca. Sí, sí, sí. Bueno, empieza. Ahora sí. Shhh, shhh, shhh. Oh, ¿por qué no me sale? Estoy guache. Estoy guache, estoy guache. Ahí, Hit, Flash. Ohhhh. No le vienes. No le vienes. No le vienes. Ah, flaco. Último intento. Y ahí sale. Nooo. Que no le pegue al borde, flaco. Que no me sale. Listo, está. Vámonos. La última por lástima, la última por lástima. Última de lástima. Sí, vale. No contó, no contó. No contó. No, no contó, pero... Un gusto, gente. Los dejamos el video acá con los pibes. Estamos haciendo TikToks. Y nada, ojalá nos siguen en todas las redes sociales extra listos. Y un saludo. Un saludo. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.